Hola, hola, guapetones. Él es Vladi. Ella es Marta. Y nos traemos el vídeo de... Reaccionando a las mayores palizas. Hechas por asesino. En batallas escritas. Ya sabéis, lo mismo de siempre. Muchas gracias por vuestro apoyo. Seguir dándonoslo. Es muy importante para nosotros. Y no olvidéis que por aquí están todas nuestras reacciones. Nada, chicos. Vamos a ver estas mayores palizas. Es una recomendación vuestra. Así que vamos a ver al diablo del asesino. Dentro vídeo. Vamos a ver al... Vamos, vamos. Respeto. Nos callemos. Versus Eptos. ¿Quién vino y cambió todas las reglas del game? ¡Eptos! ¿Quién trae lo nuevo que te eriza la piel? ¡Eptos! No, 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 no me están entendiendo. Dije, ¿qué? ¿Quién trae machismes que barras de nivel? ¡Eptos! ¿Quién copia todo a los de USA? ¡Eptos! ¿Quién mordió la mano que le dio de comer? Y tiene un vídeo robando, rolando por internet. ¡Eptos! ¡Eptos! Y el Eptos dice, sí, soy yo, soy yo. Pero sí, no se puede negar de que hay evidencia en un vídeo de que eres un rufián. Se puede apreciar el momento exacto con claridad. Y no me refiero al que captó una cámara de seguridad. Hablo sobre Red Bull Internacional. Chuty contra Jenki. ¡Guam! ¿Por qué? Del otro robo, ¿para qué hablar? Si todos saben que es por eso que con la tienda ya no trabajas. Y que desde entonces rapea destiempo. Pues le prohibieron caerle a la caja. ¡Uuuh! ¡Vamos, papá! ¡A capela! ¡Te deja un hueco más grande que el de la capa de ozono! Quedas exactamente como el modelo que usaron en tu portada de plomo. Me vuelvo un viajero del tempo. Luego de verte en línea 16, voy para atrás en el reloj. Estoy en el éxodo, pues. Voy a devolverle a los hebreos las cadenas en los pies. Para después degollar a Moisés. ¿Entiendes? O sea que esto es la venganza de Ramsés. ¡Uuuh! ¡Uuuh! El éxodo este, pues, muy chulo, ¿no? Sí, sí. ¡Uuuh! Y en la batalla con el Charlie, en el video te vi haciendo gestos de que la rima de la magnum es tuya y la reconoces. Por favor, como si yo tuviera tiempo de ver tus pinches batallas que nadie conoce. Además... ¡Uuuh! Además, además, esa barra yo se la dije al Kobe como por el 2011. ¡Uuh! ¡Dime tú qué mierda eras para la escena en ese entonces! ¡Nadie, papá! No era nadie, seguro. Y contarnos la historia, ¿eh? Todo. Además, además, que se pongan en ese plan, yo no se lo recomiendo. Porque si nos vamos a ver qué barras son copiadas, van a salir perdiendo. Así que callado y oyendo, vámonos tendo. Su voz no tiene alma, loquendo. Si se cree callo, lo prendo. Me subo de tono, creyendo. ¡Llegan derejes tus fans y los saco creyendo! ¡Toma! Eso es. ¡Uuuh! Oye, pero esa era preparar. ¿Cómo puede el venir a acercarse y el asesino decir una cosa así? El secreto de Sócrates. ¡Olé! Mira, Sudamétrica aquí aún. En la época de Sudamétrica. Próximamente, si queréis un asesino, código de Sony. Deja el micrófono que en este salón de clase, en la clase le imparto yo. ¡Ey, ey! Teacher, leave that mix alone. Leave that beat alone. Deja el micrófono que en este salón de clase, en la clase le impa-pa-parcero. Tenga cuidado con el aguacero, porque las gotas de esta lluvia son de acero. Chiquipú, llega mi flow de gatillero y suena pra-pra como en show de reggaetonero en mi tierra, hijo de perra. Luchan los maestros, han sido víctimas de asesinato y secuestro. Esos son maestros, no estos, que se esconden en su escritorio y no tienen los huevos puestos. Tú no eres un maestro de verdad, tú no das clases en una universidad. Carrera musical y profesional sin brillo, solo está capacitado para enseñarle a los niños. Pero da un filo de mierda, depravado con estudios. Tu dios vino a escupirte la cara el 16 de julio. ¿Qué? ¿Te crees más porque empezaste antes? Ya veremos quién dura más de aquí en adelante. Ten cuidado con Zeble, es un poeta maldito. ¿Qué me va a hacer, pinche d'Arqueto viejito? Este es mi palíndromo. ¿Captas la idea? Significa lo mismo por donde lo leas. Oye, Vlad, Vlad, y mira, Vlad, no en serio. Si no dejas de tomar, nadie te va a tomar en serio. Tus temas son como tu resaca, causan vómito. Debieron quedarse anónimos como tu grupo de alcohólicos. Es Mao el asesino con violentas barras que te llevan al suicidio cual violeta parra. Silenio ejecutado como Víctor Jara. No te corto las manos, yo te arranco la cara. Es agaricido el asesino. Ah, no. Pero el gordo es un actor de cine. Se vive su película. Y yo mato a los 300 sin pararme de mi asiento. En estos juegos del hambre tú serás el alimento. Escritor de Disney, no puedes contar antino. Ya sabemos qué pasa cuando Batman enfrenta al pingüino. Su Robocop no puede ver sus Miss Transformers. Querías un mundo maravilloso. No te tocó la ley de Herodes. Tu dictadura perfecta se rompe con mi cuaderno. Aceptar esta batalla fue tu pase hacia el infierno. Oh, shit. Cree que vive entre drogas y varo como el lobo de Wall Street. Son Penko. Cree que él y su crew son el elenco de Transpoutin. Y su rap está más mierda que la última del choqui. Toma ya. A mí lo que me gusta... Se cree de la clase alta. Un muchacho acaudalado. Que no viste el Titanic con todo y su traje. Los ricos quedaron ahogados. Puta niña rica. Puta niña rica. Hoy vas a sentir la furia del proletariado. Y deslizarás tu palma por el cristal empañado. Muy bien. Como siempre. Como siempre. Yo le fleto completo al freestyle. Más fumado que método en How High. Discreto te meto otro punchline. Tú mueres como Kenny. Yo mato como Pennywise. Soy el guasón en The Dark Knight. Quiero ver que todo explote. Te divido en dos como la última de Harry Potter. Se ve que le gusta lo gangsta. Películas de matones. Pero se puso a llorar cuando no se aceptan devoluciones. Acción. Acción. Tu ciencia ficción aquí no es competencia. Soy la nave arribada en la presidencia. En el día de la independencia. Cooper. El material que presumes es artificial como la inteligencia. Tú no te preocupes del asesino del perfume. Ya que no tienes esencia. Nanay de la china, papi. Así que ándale. Llámale a Annabelle. Que te pase el conjuro. Mientras fornican el DeLorean a tus nietas del futuro. Hoy grabamos Gravity. Te toca ser Sandra Bullock. Y esta es la escena donde caes del espacio tu culo. Soy el huevote, pinche puto. Mira como... Puto. Finchkin, prepárate prostituta. Finchkin, prepárate prostituta. Finchkin, prepárate prostituta. Cada que haces esa mierda la cultura se insulta. Por cada vez que lo haces que deberían de cobrar punta. Pide disculpas. Cuando empiezo a hablar Mike me interrumpa. Todos levantan las manos. Pero nadie tiene preguntas. Él se hace llamar un rapero real de voto del Pumba. Pero se pone a mover la pulpa cuando escucha canciones de Purgac. Si eres hijo de mil putas, que se jodan todas juntas. A.K.A. Klan. Pero hay mejores clanes en Argentina. Así que no eres el mejor Klan. Debido al sector geográfico que ocupas. Y hablando de tu nombre real, ni siquiera puedes ser el mejor Lucas. O.Klan, el último Klan, el respeto empieza con Kutak. Round 2. ¡Fum! Finchkin, parcero. Tú estás haciendo acotas para impresionar quinceañeros. Yo estoy haciendo dinero. Llenando la mente, vaciando el cajero. Yo solo, yo, verdaderos. A ti se juntan el círculo para verte como modo cilindrero. Ah, no, pero él es real, lo más callejero. Por favor, abanchero, por mi paradero. Que vente, droga, este panadero. Los niños aprendieron de matemáticas, restando las bajas de sus compañeros. Y no exagero. ¡Oh, sí, no! No exagero. Parcero. Tú estás haciendo acotas para impresionar quinceañeros. Yo estoy haciendo dinero. Llenando la mente, vaciando el cajero. Yo solo, yo, verdaderos. A ti se juntan el círculo para verte como modo cilindrero. Ah, no, pero él es real, lo más callejero. Por favor, caballero, por mi paradero. Que vente, droga, este panadero. Los niños aprendieron de matemáticas, restando las bajas de sus compañeros. Y no exagero. A un vecino lo cortaron en pedazos. Y a una bolsa lo metieron. A otro la vieron un agujero entre ojo y ojo. No más, porque lo confundieron. Muchos salieron de su casa en un día normal. Y ya jamás volvieron. Ya jamás los vieron. Así que no me tengas con esa actitud de pandillero. Que tú eres un gato o un gatillero. Yo no soy un nexi, soy un hechicero. Y vos, un balazo, uh, lleno, mamola, oh, lleno. Para descubrir en mi libreta parece un joyero. Y tu carrera de rapero. Respiras así. Y tu carrera en la pratera, los copos la construyeron. Mira, esa le salaba a la que no sale, esa, a todos. Yo, yo, mira, anda. Soy Horacio Quiroga, el que a la gallina de Goya. Este pollo no es gallo, tiene más cresta a mi polla. Tu pif es carne de soya, mi cuchillo lo de soya. Meto un ejército en tu culo. Caballo de Troya. Ya lo sabes, te pongo a llorar como las cebollas son. Golpes de Chávez, de Márquez o de la Olla. Mi flow se escribe con F de fuck you porque te folla. Ya fuiste, ya perdiste, entendiste, gilipollas. Yo sí que trajo un espectáculo de verdad. Tanto que hasta van a llorar de la felicidad. Verán a David Bisbal llorando en posición fetal. Recibiendo partiza de la maldita vecindad. Soy el camino más corto hacia otra realidad. Una mancha de suciedad que no se borre la sociedad. Laberinto de soledad, tu imagen de autoridad. La luna cuando cubre al sol en su totalidad. Hijo de la tempestad, el amo de la oscuridad. Deidad escrita en escrituras de la antigüedad. Me ha nombrado de muchas formas la humanidad. Pero para ti es sencillo, llámame su majestad. Te llueven gotas que duelen el 29 de agosto. Corre porque todo explota. Es como el maratón en Boston. El idioma español lo enseñaron vosotros. Pero los que lo perfeccionamos somos nosotros. Si no, España no tiene nada de culpa. De que esta mierda haya nacido ahí. Pues respetamos al hip hop de tu país. Pero eso es por CPV, hijo de puta. No por ti. Ándale payasito, haznos reír. Quiere llamar la atención, siempre tiene algo que decir. Ahora cómo te vas a tirar. Ahora de qué te vas a vestir. Todos nos preguntamos con qué mamada vas a salir. Ey, niña, bienvenida a América Latina. Te esperan cien litros de ácido dentro de la tina. Mi línea es mezclar morfina con cocaína. Te la clavo a medio pecho, es inyección de adrenalina. Y no me ganas, joder, tú no me ganas. Me estás viendo como un avión cayendo hacia tu ventana. Me voy a comportar como mucho mu con cooking soul. Y en su culo voy a cocinar bananas. Estás en una favela centroamericana. En boca de una verdadera mafia mexicana. En boca de una bestia que come carne humana. Estás en medio de tepito a las 3 de la mañana. Y dime, dime. Y aquí se acaba. Aquí se acaba. No, pero brutal, brutal. Lo que me gusta más son las evoluciones, tío. Visto que Asesino, tío, en verdad, es como se empieza, ¿no? Pero ha empezado por la calle. Y miran un pedazo de escenario que está. Que si Red Bull, que si Boat Level, que si AA. Increíble, increíble. Cómo ha evolucionado y cómo Asesino ha estado en todas, todas. Asesino ha estado en todas, todas, todas las etapas. Y es increíble. Pues sí, la verdad. Y lo que ha cambiado, lo que tú dices, ha evolucionado. Nada, que nos encanta, ya lo sabéis. Igual que a vosotros. Y por eso este mes estamos haciendo el especial Asesino. Dos vídeos de Asesino al mes. Como os preguntamos y nos pedisteis. Correcto. Y nada, chicos, nos vemos... ...en el próximo vídeo. ¡Mua!